qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a revisar algunas de las contrataciones y renovaciones más que ha habido durante estos días para el club deportivo el nacional de cara a la próxima temporada 2023 así que sin más vamos a ver qué jugadores son el refuerzo para el nacional en el 2023 así que vamos a entre los jugadores que renovaron para la temporada 2023 del club deportivo el nacional están siendo de momento el jugador ronny carrillo el goleador del nacional en la temporada 2022 el jugador jorge ordoñez quien tuvo un buen cierre de temporada en el nacional este 2022 además del jugador bryantana un jugador esencial en la mitad de la cancha michael solís más de lo mismo otro jugador bastante clave muy esencial en este nacional 2022 y está siendo renovado el jugador steve linton que no tuvo muchos minutos durante esta temporada 2022 eso con respecto a los jugadores que han renovado por parte de el nacional para la próxima temporada ahora como parte de los nuevos jugadores que se incorporarán en la próxima temporada 2023 tenemos al jugador romel cabezas el jugador es un refuerzo para el club deportivo el nacional proveniente del centro deportivo olmedo equipo que descendió a la segunda categoría el jugador cabezas desempeña en la posición de defensa central y también podría hacerlo como lateral el jugador ecuatoriano de 22 años viene a fortalecer al nacional en la próxima temporada 2023 y finalmente tenemos como último refuerzo de manera momentánea para el club deportivo el nacional al jugador bayron palacios que es proveniente del técnico universitario que terminó en la posición número 12 de la serie a del fútbol ecuatoriano el jugador bayron palacio regresa al nacional luego de haber marcado cuatro goles dado una asistencia en 14 partidos en la temporada 2022 para el técnico universitario y viene a ser un delantero muy importante en la temporada 2023 el tigre palacios y bueno de manera momentánea esos son algunos de los refuerzos y contrataciones que tendrá el club deportivo el nacional para la próxima temporada de lo más importante es que se está manteniendo a varios jugadores que fueron esenciales en la temporada 2022 del jugador ronny carrillo que fue el goleador jorge ordoñez que tuvo un gran cierre de temporada tana y solís que fueron esenciales en la mitad de la cancha y el retorno de bayron palacios que fue un goleador en la temporada 2021 todo esto termina siendo muy favorable para que la temprada 2023 vaya de la mejor manera tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional sobre todo dar una buena imagen en la copa libertadores que sería lo más importante sobre todo por el tema económico así que habrá que esperar que más se anuncia por parte del club durante los próximos días hasta que sea el mes de enero el mes de febrero que de inicio la copa libertadores y el torneo local así que de momento estos jugadores están siendo de manera oficial por parte del club a la espera de más anuncios eso sería todo con respecto al vídeo del día de hoy y ya seguiremos hablando del nacional durante estos próximos días hasta el inicio de la temporada así que eso sería todo y nos vemos mucho gente y adiós y 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